Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Han pasado dos años desde que Nadia Verónica Rodríguez Saró, estudiante de la Universidad Iberoamericana, fue asesinada. Este crimen sigue sin esclarecer y sus padres buscan justicia. En el marco del 8 de marzo y de su aniversario luctuoso, sus amigas y la comunidad académica de la Iberoleón la recordaron con el documental Nadia Presente, dirigido por Mónica Villaseñor y Renata Ramírez, ambas estudiantes de la licenciatura de comunicación. Después de la presentación, la mamá de Nadia la recordó como una mujer generosa llena de amor que luchaba por las demás. Dijo que cada que ve una manifestación de amor a su hija, no se habría esperado algo así y tanta solidaridad. Nadia fue asesinada cuando viajaba en una carretera en Salamanca el pasado 8 de marzo de 2020. La joven circulaba a bordo de su Ford Focus en esa vialidad hacia la ordeña a las 2 de la mañana, cuando le dispararon en varias ocasiones. Bernardo Rodríguez Saró, papá de Nadia, dijo en entrevista que el caso de su hija no ha sido diferente al de otras jóvenes en México, pues no ha avanzado y no han podido tener justicia. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, anunció que en Semana de Pascua acudirá a Washington para visitar la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. La visita será para refrendar el convenio de compartir información sobre las armas. De acuerdo al INEGI, en el estado se incautaron 1.900 armas en Guanajuato el año pasado por encima de la Ciudad de México y Nuevo León. Ayer, precisamente, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, señaló que fortalecerán la incautación en el país, plan que incluye al estado. En este viaje a Estados Unidos, también servirá para buscar crecer la exportación de calzado. Actualmente, solo se vende el 1% del mercado americano. La idea es acudir con un grupo de empresarios para buscar a sus homólogos y quieran calzado guanajuatense. Una vez más, mujeres guanajuatenses salieron a las calles a pedir justicia y a exigir que acaben los feminicidios. Irapuato, Guanajuato Capital, Apaseo, El Grande, Celaya y León fueron algunas ciudades en donde miles de mujeres salieron a marchar. En el caso de León, fue el contingente más grande, partiendo del arco de la calzada hacia López Mateos para terminar en la plaza principal. Ahí, hubo testimonios de aquellas que han perdido alguna mujer y de la cual esperan justicia. ¡Esa es su lucha! ¡Esa es su lucha! ¡Esa es su lucha! ¡Más de una más! ¡Más de una asesinada más! ¡Esa es su lucha! ¡Esa es su lucha! A cada minuto de cada semana, no roban las líneas, no pueden darme. Destrujan sus homólogos desaparecen, no olviden sus nombres. Por favor, señor presidente Checa la información completa en zonafranca.mx Lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales Y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información